Amiguis, en esta ocasión les quiero enseñar una compra que hice en Forever 21. Nunca había comprado nada ahí y yo veo que a muchas chicas les encanta esa tienda y había entrado a ver cosas pero nunca había comprado nada. Entonces esta vez sí, ya mandé a pedir cosas que me gustaron y me gustaron mucho. Yo les enseño. Para empezar, esta falda que me súper encantó. Sí se alcanza a distinguir que es minifalda porque es hasta aquí. Pero vean que está larga, larga, larga. Y trae así una abertura padrísima por un lado. Entonces ya me la veo puesta, ya me la quiero poner. Está padrísima. Aquí dice que costó $19.80, pero como estaba en especial, a mí en la factura está en $9.99. Así que, wow, es tipo como metálica o no sé cómo. Ahí dice, miren, se alcanza a ver así. Me gustó muchísimo, muchísimo. Está demasiado larga, no sé, a lo mejor a esta la voy a tener que cortar poquito porque está larga. Luego también, esta torre Eiffel me gustó muchísimo porque es para tapar la taza de café de chocolate, en mi caso, que me gusta más. Y está divina. A mí me gustó muchísimo. Vean, ahí dicen. Bueno. Después, este espejito que se me hizo bien bonito, bien pink. Es rosa. Y vean, tiene todo lo que a nosotras nos encanta. Lipstick, lentes y palabras, oh la la, palabras bien bonitas. Aquí, bueno, trae para un normal y con aumento. $2.80. Y luego los precios ahí están bien, bien, bien padres. No están tan caras las cosas. Yo ayer, o cuando me llegaron las cosas, hice un comentario en Facebook. Que las personas que ya meten en Facebook seguramente lo vieron. Y yo puse que yo estoy enamorada de Victoria's Secret porque casi todo lo que tengo es de ahí. Pero bueno, este es mi primer compra en Forever 21. Y son cosas súper lindas. Miren estas. Son brochas. Hacen el juego con el espejo. O sea, son así como accesorios. Con, por ejemplo, voy a sacar esta brocha. Vean qué bonito rosa los pelitos de la brocha. Y rosa con cosméticos. Ay, me gustó muchísimo. Y bueno, las demás también son así. Esa costó $3.80. Y bueno, ay, me pudo encantar. Esta paleta. Que vean, este, son 15 tonos. Está compactita. Está mona. Vean. Trae colores padres. Bueno. Y estos zapatos. Que son muy parecidos a unos que tengo de Paris Hilton. Pero estos son Forever 21. Me gustaron muchísimo. Son de esos zapatos que no te cansan. Y que están padrísimos. Vean qué hermosos. Estos costaron. Aquí dice que $26.80. Pero yo los encontré en $12.99. Yo creo que por eso me animé más a comprarlo. Porque, pues, los precios me gustaron mucho. Y vean estos. Están enormes. Y también en $12.99. Vean que están divis, divis. El tacón grandísimo. Yo soy talla 7. El tacón simplemente así. Hermoso, hermoso, hermoso. Tengo un trajecito así de bolitas. A ver si mañana me lo pongo en un outfit. Y yo les enseño. Y bueno, amigues. Fue todo lo de Forever 21. No quiero videos largos, largos. Así que ya mero son los 6 minutos de video. Esa es mi pequeña compra en Forever 21. Estoy encantada. Me mandaron así bolsitas de esa tienda. Porque fue por internet. Y por lo regular, cuando es por internet, no te dan de las bolsas. De las bolsas sí que... Que sale. Me encanta. Que dice Juan 316. Yo no había visto que en tiendas pusieran así. Wow. Todo lo pueden creerse que me fortalece. Ah, no. Esos filipenses. Oh, me equivoqué. Bueno. Amigues, gracias por entrar a ver mi video. Gracias por entrar a ver mi haul. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.